He buscado en todos lados un abrazo igual al tuyo Y me dijeron que ya no los hace Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado para pedir su honesta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y lo ocupo decirle que ella en nuestra casa todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentar de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito No lo regreso tarde Y si lloro no es de tristeza Sino porque sé que estás aquí conmigo Y estoy sintiendo ese abrazo ¡Ándale viejón! Esto es Edwin Lula y la Tracalosa de Monterrey Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y lo ocupo decirle que ella en nuestra casa todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito No lo regreso tarde Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Se acabó mi papá, ya no pudo más Ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar Lamentablemente ya no hay marcha atrás No hay nada que hacerle de veras Que duele el saber que te vas Que no volverás Se enfermó el viejón Y se complicó Se aferró a la vida Pasaron los días y no la libró Ya no tuvo fuerza Se desvaneció No nos dijo nada Solo abrió sus alas y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien Mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho pedir Que nos eches borra Así es esta vida Y así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo ¿Dónde estés ahora? Papá Y tu mejor herencia Será mi camino a seguir Que te vaya bien Que te vaya bien Mi querido viejo Estamos muy tristes y será imposible no echarte de menos Sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo a seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho pedir Que nos eches borra Así es esta vida Y así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo ¿Dónde estés ahora? Tú naciste para mí Yo nací para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos por eslabón Unidos toda la vida Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Gracias queridos amigos por recordar esta bella melodía Solo para enamorados Gracias también por guardar el eslabón que nos une a ustedes y a nosotros Por muchas diferentes razones Para empezar por nuestra raza Que cadena tan hermosa Nos mando Dios por amor Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón El valor de la vida El valor de la vida Y te quiero explicar Y te quiero explicar Te quiero explicar que te amo papá Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar Papá Te quiero agradecer por las cosas sencillas Ese tiempo de a dos y tus tiernas caricias Y te quiero explicar que te amo papá Me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das Y te quiero explicar que te amo papá Y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar Papá 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 Tu regalo se quedó en el arbolito, tu regalo ya no lo alcanzaste a abrir, porque Dios hace tiempo lo había escrito, que en diciembre tuvieras que partir. Y Jesús murió por darnos vida, tu moriste y nos enseñaste a amar, con tu amor las ovejas las reuniste y ahora juntos solo Dios nos va a apartar. Nos dejaste el regalo más bonito, el amor de tu hermoso corazón, con ternura y con fuerza recibiste el llamado de Dios con devoción. Hoy te pido que nos cuides del cielo, con tu amor vamos a poder seguir, siempre unidos como tú no lo pediste, hasta el día que tengamos que partir. Nunca vamos a olvidarte de mí, siempre te recordaré, Dios te bendiga tu tiquita. Te suplico que perdones mis errores y las cosas que yo nunca hice por ti, si tan solo te pudiera ver ahora, me postraba de rodillas frente a ti. Tu regalo se quedó en el arbolito, tus consejos lo grabé en mi corazón, la esperanza que llevabas en tu nombre, vivirá siempre aquí dentro de mí. Nos dejaste el regalo más bonito, el amor de tu hermoso corazón, con ternura y con fuerza recibiste el llamado de Dios con devoción. Hoy te pido que nos cuides desde el cielo, con tu amor vamos a poder seguir, siempre unidos como tú no lo pediste, hasta el día que tengamos que partir. Tu regalo se quedó en el arbolito. Tu regalo se quedó en el arbolito. Ya no pudo más, ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar. Lamentablemente ya no hay marcha atrás, no hay nada que hacerle, de veras que duele el saber que te vas, que no volverás. Se enfermó el viejón y se complicó, se aferró a la vida, pasaron los días y no la libró. Ya no tuvo fuerza, se desvaneció, no nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios. Ya no hay más dolor. Ya no hay más dolor. Ya no hay más dolor. Uo, Uo. Uo, Uo. Uo.